La vida me ha premiado, con una gran mamá, que me ha dado todo, abrazos y demás, y no hay mejor momento, para yo demostrar, todo este sentimiento, que quiero desbordar. Porque mamá se merece, con el Telebingo Triple, sal y no salen tres fabulosos Chevrolet Onyx Joy, y cincuéntale de 32 pulgadas, con nuestros pasos, mil setecientos cincuenta millones, para mamá, demostra todo tu amor a mamá, mucha plata, mucha alegría.